Carlos Enrique Casemiro protagonizó una durísima entrada sobre el rival este fin de semana, una entrada por la que vio la roja directa y que a pesar de los arrepentimientos del jugador en ese momento, no le ha servido de mucho para evitar una sanción durísima. Un día después de esto, el comité disciplinario de la Premier ha tomado la decisión de sancionar con cuatro partidos al brasileño, una sanción que tendrá Casemiro prácticamente un mes sin jugar con el Manchester en competiciones inglesas. Este jueves el Manchester juega su partido de Europa League ante el Betis, seguramente será el último de Casemiro antes de cumplir la sanción. A partir de aquí se pierde los encuentros de este domingo por los cuartos de final de FA Cup ante el Fulham y no jugará por Premier contra Newcastle, Brentford y Everton. Casemiro volverá a la acción de la Premier League el próximo 15 de abril contra el Nottingham Forest prácticamente estará un mes fuera de las canchas, no por lesión sino por sanción para Casemiro.